Hola, hoy te mostraré cómo germinar una semilla de mango. Después que hayas disfrutado de la exquisita fruta del mango, tienes que retirar toda la pulpa que pueda quedar en la semilla. Esta semilla exterior es la parte dura, tienes que abrirla por un costado. Generalmente es más fácil hacerlo a través de una tijera, la idea es no dañar la semilla que está en el interior. De esta cascarita dura. Y vamos a venir a retirarla. Si puedes retirar la piel de la semilla, sería bueno. Si no es posible, la podemos dejar germinar a través de su piel. Luego de eso vamos a humedecer un papel absorbente. Vamos a poner nuestra semilla dentro, la vamos a envolver en ella. La vamos a guardar dentro de una bolsa plástica o también puede ser dentro de un potecito plástico. Y alrededor de un par de días vas a notar cómo comienza a salir su pequeña raíz. Otra forma de hacerlo es sumergir la mitad de la semilla dentro de un potecito de agua, como se muestra en el video. Y también puedes lograr obtener una raíz a partir directamente del vaso con agua. Para mi gusto es mejor hacerlo a través del papel absorbente. Creo que sale más rápida nuestra raíz. Así de simple y fácil, después de unas semanas vas a tener unas inmensas raíces y vas a poder plantar tu semilla en un sustrato, dejarla en un lugar cálido y vas a ver cómo va a comenzar a crecer tu plantita de mango. Mantén siempre tu planta alejada del frío. La idea es que se mantenga a una temperatura cálida, no menos de los 30 grados. Durante el primer año riega tu planta con frecuencia. Mantén su sustrato humedecido. Luego solo puedes hacerlo cuando el sustrato comienza a secarse. Puedes esperar entre su riego. En el momento que nuestra plantita va a florecer y va a comenzar a dar nuestro fruto, entonces tenemos que aumentar su riego. Mantener la planta de mango en una maceta en el interior de tu hogar es posible. Aparte de ser muy linda y decorativa, nos podrá entregar unos deliciosos frutos. Espero te haya servido este video y puedes dejarme tus comentarios o bien mostrarme la foto de tus plantitas de mango.